Chepito Chepito, amigo Chepito Tú eres como lo manda Dios La gente te respeta y te admira Te admira por su buen corazón Chepito, amigo Chepito Tú eres como lo manda Dios La gente te respeta y te admira Te admira por tu buen corazón Por eso yo bailo la cumbia Bailo la cumbia con rico sabor Por eso yo bailo la cumbia Bailo la cumbia con rico sabor Dime Bailo la cumbia con rico sabor Bailo la cumbia con rico sabor Bailo la cumbia con rico sabor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.